El episodio de esta semana de Leyendas Legendarias es traído a ustedes por Arctic Fox. ¿Qué es Arctic Fox? Arctic Fox es una marca de tinte semi-permanente, 100% libre de crueldad, vegana, hecha en Estados Unidos y... Huele rico. Huele, ¿no? De hecho huele muy rico aquí. Si están viendo... Por eso digo porque los estoy oliendo aquí enfrente de mi cara. Si están viendo el video en YouTube, aquí huele muy rico. Por primera vez huele bien aquí. Sí. Pero sí, son colores muy brillantes, muy, muy vivos. Y si quieres que en realidad el color agarre bien, pues tienes que decolorarte el cabello. Pero vale la pena. La verdad es que están muy buenos. Están de venta en Sally, en todas las tiendas de Sally en México. Si no tienen un color ahí, les pueden decir que lo manden a pedir. También están en Amazon. Sí, porque hay como 10 tipos de cada color. De cada verde, de cada azul, de cada amarillo, de todo. Hay de todo. Y recuerden que si tienen alguna pregunta sobre los tintes, dónde conseguirlos, lo que sea, pueden ir a las redes sociales de Arctic Fox, que es Arctic-Fox-México en Instagram, Arctic Fox México en Facebook. Y si sigo diciendo Arctic Fox, me voy a trabar, como te trabas tú cuando lees. Hay que expresen sus cosas con su cabello. Pidimos a todos los fans que nos fueron a ver ahí en vivo. De hecho, es. Y como que uno de cada tres traía el pelo bien fregón. Ya tienen como hacerlo todavía más fregón. Y además, como pueden ver, los que están viendo el video, los que lo están escuchando, pues igual no lo pueden ver. Pero tenemos aquí bastantes productos de Arctic Fox que nos mandaron con regalitos y todo. Estén pendientes a nuestras redes sociales porque les vamos a regalar algunos tintes. Oh, yes. Y pues estamos aquí en otro miércoles. Macabroso, bienvenidos de nuevo. Gracias por escucharnos, por ser parte de sus vidas, de sus caminos a la escuela, al trabajo o simplemente en el trabajo. Aquí está conmigo, como siempre, Eduardo Espinosa. Ya les dimos los tips para el cabello. Creo que ahora hablando de cosas en general, nos cerraron el grupo de Facebook. Así es, lo sentimos mucho. No fue culpa de nosotros. No fue culpa de nosotros. No fue culpa de ustedes. No sabemos qué pasó porque Facebook no dijo nada. Fue culpa de Facebook porque son muy delicados aparentemente, pero si no se dieron cuenta o no encuentran el grupo original, busquen fans legendarios de leyendas legendarias volumen 2. Así de fácil. No hay nada más metal que te muera tu grupo. Así que no estuvo tan mal. Ya regresamos de volada y ya vamos a traer como la mitad de los miembros que estaban, los que falten porque creen que desapareció. Métanse, por favor, porque extraño sus memes. Sí, tampoco los bloqueamos. No, no, no fuimos nosotros. Fue Facebook. Gracias. Facebook anda de nena. También tenemos un aviso. Este jueves 19 de septiembre en el Barra Negra va a haber un show de stand-up producido por nosotros. Viene Alexis de Anda aquí a Ciudad Juárez. Va a estar abriendo el show José Antonio Badía. Oh, yes. Y va a estar The Host Israel Adrián. Los boletos ya están a la venta en Barra Negra, en Navaja y en Boston T-Bar. Se va a poner chido y pues, como ya es tradición con la gente que traemos a hacer comedia aquí en Juárez, vamos a grabar también un episodio de Leyendas Legendarias con Alexis de Anda. Va a estar chido. Oh, sí. Muy, muy, muy chido. Pero lo que va a estar todavía más chido es el episodio que tenemos el día de hoy, que grabamos allá en la Ciudad de México. Así que espero lo disfruten. Y pues, vamos a darle con el nuevo episodio de Leyendas. Pero, pero, espérate. Antes de empezar con el episodio, tengo que preguntarte algo. ¿Qué, qué, qué, Lolo? Voy al del río. ¿Qué te traigo? Uf, ya se la saben. La mención clásica de los episodios con la tienda de conveniencia mejor. La mejor tienda de conveniencia. Mejor. Ubicada. Mejor, mejor aquí. La peor mención que he hecho en mi vida. Está bien, cuenta. Pues queremos un chorro. Vámonos directo al nuevo caso de Leyendas Legendarias. El podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a un invitado especial, casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Estamos en otro miércoles macabroso. Yo soy Badía y, como siempre, conmigo está Eduardo Espinosa Lolo. Sí, aquí estoy. Estamos en el Hotel Capital O, en la Roma 191. Sí, vamos a la ciudad de México. Si andan por acá, les recomiendo venir aquí porque son pocos cuartos, está a gusto y tiene una terraza muy chida. Sí, ese patiecito está... Sí. Y hoy tenemos dos invitados de lujo. Mega, mega, lujo, Pepe. ¡Hala, amigas! Ay, perdón. Me he gritado bien duro. ¡Hala, amigas! ¿Cómo están? Yo soy Pepe. Y yo soy Teo, sordo desde este momento ya. Leyendas legendarias, Pepe. Las leyendas legendarias, Pepe y Teo. ¡Ay! ¿A qué se le ocurrió ese nombre? Está muy, muy, muy... A Lolo. Está muy, está muy fuerte, ¿no? Muy leyenda legendaria, o sea... ¡Wow! Es tan redundante que es bueno. Sí, 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 sí. Pues, sí, espero que... Creo que van a estar familiarizados con la historia que les voy a contar. Lo que tal vez no conozcan es la verdadera historia de lo que les voy a contar. Ok. En 1975, George y Kathy Lutz, junto a sus tres niños, se cambiaron a vivir a una casa en el 112 de la avenida Ocean en Amityville, Long Island. ¡Ay, no, 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 no! No, no, no. Aquí es donde terminas tú participación. Sí, sí, sí. No, pues mucho gusto, muchachos. No, sí, Amityville, ese sí, ya lo ubico en mi cabeza, hermana. Sí, no continúa. Sí, 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 sí. Después de unos meses de vivir ahí, las cosas extrañas comenzaron a suceder. Voces en la noche, una manada de moscas satánicas, un cementerio indio con rituales satánicos, y todo esto se manifestó por el macabro suceso de que un matrimonio de investigadores paranormales, junto con un abogado, decidieron que sería una muy buena forma de hacer mucho dinero y catapultarse a la fama. Así es, Amityville es falsa, Annabelle es falsa, el exorcismo de un hombre lobo es falso, y mi corazón está roto. Y es así como el día de hoy les traigo una historia agridulce, ya que desde joven admiraba a estas personas como los grandes y únicos investigadores, que estaban verdaderamente en la cúspide de la investigación paranormal, y luego me enteré que son unos Carlos Trejo, con dinero y con una pizca de pederastía. Vamos a hablar de la farsa de los Warren. ¿Qué? Amé como, uno de los ingredientes es una pizca de pederastía. Ese es como de... Y para aderezar esta de la historia. Sí, un poco de violencia intrafamiliar. Ay, guau. Son falsos. ¿Cómo creen? Ok, ahorita vamos a descubrir. Sí, 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 pero sí los ubican, ¿no? Ahorita está en todas las películas del culto. ¿Qué? ¿Qué? Quiero dejar en claro, las películas fuera de la Llorona, las otras están muy padres y todo eso. Ay, no, no. Pero los Warren son falsísimos. Ay, pero parte de lo divertido de las películas es que era verdad. Yo sé. Por eso les digo que Gallotén me rompió el corazón cuando me enteré que eran completamente farsantes. Ok. Ay, no, pero a ver, o sea, es que yo sí vi... Es que yo sí los conozco, dices. Yo sí fui a la casa de la llena mi TV. No, vi una película. La dos creo que era la dos. Cuando al final salen las grabaciones reales de la niña esta poseída, hablando así como... Ah, en la uno. ¿En la uno? Conjuro, sí. La primera conjuro. La dos, ¿no? Es la que está basada en el poltergeist de Enfield, que ahorita vamos a hablar de eso. Es un caso, ese caso es inglés. Ajá. Y ahorita van a ver lo que hicieron los Warren. ¿Se acuerdan cuando fue Trejo a la casa de Amityville y nomás se tomó fotos afuera y lo dijo que investigó? Los Warren hacen ese tipo de mamadas también. Ok. Ay, no me adelanto. A ver, sí. Sí, sí, sí. Ya triste. Estamos igual, estamos igual. Ed Warren Meany nació el 7 de septiembre de 1926, mientras que Lorraine Rita Watton... Warren, perdón. Nació el 31 de enero de 1927. Ambos en Bridgeport, Connecticut, en los Estados Unidos. Lorraine fue a la prepa católica Lorton Hall, mientras que Ed se metió a la naval a sus 17 años, y se fue a pelear en la Segunda Guerra Mundial por cuatro meses, porque su barco casi se hunde y le dieron permiso de irse a su casa por un mes. Sí. Qué buen pretexto. Casi muere ahogado. ¿Me puedo ir a mi casa, por favor? Llegale, mijo, llégale. Durante su break en 1943, trabajaba en el Cile, el colonial, donde trabajaba de Cácaro, y ahí es donde conoció a Lorraine, y se casaron dos años después de conocerse. El gusto por lo paranormal nació de Ed, ya que cuenta que de niño vivía en una casa embrujada. Estando con Lorraine, comenzó a convencerla de ir a casas embrujadas, pero Lorraine le decía que estas cosas no existían. Ok. Ed tomó clases de pintura, ya que era su pasión, pero las dejó porque dijo que, y cito, le enseñaban demasiada geometría y tonterías que él no necesitaba para pintar. Ok. Y se nota porque si ven sus pinturas, están bien culeras. Ok. Ok. No me acuerdo. Ahorita, a ver, busca una. Buscamos. Es que también digo, hay de pintores fracasados a pintores fracasados, ¿no? Es mejor eso a que a empezar un genocidio. Como Hitler, sí. Sí, también. Sí, prefiero que me mientan sobre fantasmas a que, a que los creen. Pero Ed usó lo que no aprendió para continuar con su interés por lo paranormal. Solía hacer pinturas de casas que decían que estaban embrujadas, se sentaba afuera pintando, y luego iba con los dueños a decirles, miren, les pinté su casa. ¿Puedo pasar? Era como el pretexto. Ah, ¿esos eran sus dibujos? Que una vez adentro, ese es uno. Ajá. vieja loca. Ok, perdón. Una vez adentro, les sacaba plática a los dueños sobre las posibles fantasmas que ahí habitaban. Eventualmente y de la nada, Ed se convirtió en un autoproclamado de monólogo y la escéptica de Lorraine desarrolló de la nada también un don de clarividencia convirtiéndose en una medium de trance. Bitch, what? Bueno, mira, uh, ah, what? Coco, te das cuenta que eres bueno para meter canastas y ya así, ah. Me encantó como él se autoproclamó algo y la otra también dijo, ay, no me quiero quedar atrás. Mira, ya estamos casados. Mira, o sea, ya estamos en este barco. En la locura y en la enfermedad, dije. Dice, Juan, que eras escéptica. ¿Escéptica? Ah, no, ya no, soy medium. Ok, ok. Soy medium. Soy medium. ¿Tú qué haces? Soy medium. Estoy preparando mi caso de defensa, eh. Continúa. No, yo también estoy, estoy como de, a ver, o sea, yo aquí traigo pruebas como Carlos Trejo, porque al parecer soy team ellos. Según el yerno de los Warren, Tony Spera, Lorraine desarrolló sus habilidades a una edad temprana. A los nueve años, en su escuela católica privada, comentó que la luz que emanaba de una monja era más brillante que la luz que rodeaba a la madre superior. Esto, creyó más tarde, fue cuando se dio cuenta que podía percibir las auras que rodeaban a las personas. Este dato convenientemente aparece ya cuando los Warren estaban establecidos como investigadores. Ok. Sí, ya es cuando empiezan a. Es como cuando te metes a editar tu biografía en Wikipedia, ¿no? Ya años después. Sí, sí. Ajá. Ajá. A ver, a ver, esperen. O sea, pregunta del panel al mismo panel. O sea, ¿ustedes creen en las auras? Sí. Sí, yo también. Ok, muy bien. Estúpida Lorraine, estás haciéndome dudar de mí misma, pendeja. Paz, descanses. No, sigue viva. Ay, ¿cómo? Acaba de morir. Acaba de morir. Vieja charlatana. Y es que es mi problema con los Warren, que sí existen estas cosas, pero igual que Trejo y todos estos falsos, hacen que se vea ridículo y que la gente no investigue y que la gente no se la crea y cuando hay evidencia de veras de que existe algo más de lo que podemos ver, se va la chingada por gente como ellos y por eso les tengo coraje. Ay, no. A ver, ya estoy contigo entonces. En 1952 fundan The New England Society for Psychic Research, la Sociedad para la Investigación Psíquica en Nueva Inglaterra, o NESPER, por sus siglas en inglés. Y su grupo evolucionó de solamente investigar casas embrujadas a empezar a combatir fantasmas y demonios. ¿Cómo me la crees? ¿Cómo me la crees? ¿Cómo me la crees? ¿Cómo me la crees? No seas Batman, ¿no? No, quería decir la de los Cosas Fantomas. ¿A quién vas a llamar? Los Warren. Comenzando en 1965 con el caso de un fantasma de nombre Cynthia que estaba buscando a su mamá. Después de décadas de investigar, según ellos, más de 10.000 casos, Ed comenta en su página, y cito, hemos filmado la dama de blanco de Easton, hemos filmado poltergeist, ataques a personas, fantasmas, y hemos tomado muchas fotos de fantasmas. No todos, no somos tan estúpidos como para pensar que, como somos católicos, somos la única religión salvada. Es que el problema, que es el que tiene Irlanda el día de hoy, y en muchos otros lugares. Nosotros trabajamos con todas las personas de todas las religiones. Ok. Absolutamente todo lo que menciona ahí es falso, y no hay pruebas. La dama de blanco fue su asistente vestida con una sábana. Ya llegaremos a eso. Sí. Jamás produjo una sola de sus evidencias de ectoplasma o fotos contundentes, ni siquiera en su museo. El día de hoy puedes encontrarlas. Y trabajaban exclusivamente con gente católica que les creyera que lo que tenía era un demonio y que la única cura era un exorcismo. Porque era la única persona que te iba a decir, sí, pásale a mi casa. Ajá, ¿qué es? Y se dejaban llevar por lo que les decían. Claro. Ay, no, señor en casita. No le crea a las viejas charlatanas que ahora, el horóscopo y la lectura de cartas. Eso sí es una ciencia exacta, hermana. La astrología. No se puede debatir. No se puede debatir. Carta astral, saca tu carta astral y hazle caso todo el claro que sí. Los Warren fueron pioneros en el abuso del pánico satánico. ¿Lo conocen el pánico satánico? No. En los 80 y 90 hubo todo un movimiento. Empezó en Estados Unidos y se recorrió a México donde todo era satánico. Los pitufos eran satánicos. La música al revés. Tenía mensajes. Creo que hasta a Alejandra Guzmán le tocó que la acusaran de Satánica. No, a Gloria Trevi. A Gloria Trevi. Y a Alejandra creo que también. Alejandra también. Sí, ajá. A Pokémon también le tocó. Pokémon. Yo me acuerdo que mi mamá no quería que yo viera Pokémon porque decían, no, es que eso es el diablo. ¿Y cómo, cómo se llama eso? Pánico satánico. Pánico satánico, sí. Ay, qué horror. Está bien padre el nombre. Es como un lugar así. Sí. Vamos a Pánico satánico. Suena un amplio bien chingón, ¿no? Sí, sí, sí. Me gusta. De hecho, a mí me tocó bien, bien este gacho porque veíamos ahí en Juárez y yo era goth y dark. Entonces, yo era, de repente todo el mundo me estaba volteando. A ver, ¿los acuerdan de Columbine? Claro. El primer asesinato, bueno, masacre de escolar famoso. En Colorado. Yo era uno de ellos, o sea, en el sentido de que traía mi gabardina y el pelo largo y que está el pánico satánico sucede esto y puta madre, todo el mundo estaba así de, este güey, yo nomás quería jugar videojuegos y vestirme de negro y pintarme las uñas y luego ir con mi mamá que me compraba mi camisa. Ay, Dios mío. Ajá. Pues, aprovecharon el pánico satánico para implementar su agenda católica anti-satanás y más que nada para promover la venta de sus libros. Vivieron esparciendo desinformación a gente con problemas económicos y en algunos casos mentales. Decían cosas como que la mayoría de los casos de fantasmas son demonios y que los demonios llegan cuando usas la ouija, el tarot o consultas a psíquicos. Lo cual es irónico porque Lorraine era psíquica. Entonces, ella, supuestamente, autoproclamada, ella llegaba y traía los fantasmas y luego llegaba al otro güey a quitarlos. Sí. Negocio redondo. Sí, pero qué inteligentes. Voy, te meto un fantasma a la casa y luego mi esposo lo saca. Claro. Hay una película muy buena que se llama Frighteners. Ok. Que de eso se trata. Es un tipo que puede ver fantasmas y platica con ellos. Entonces, van, embrujan la casa y luego él va y los saca. Es como del dos mil, no, noventas. Wow. ¿De terror o comedia? Es comedia. Ah. Es de Tiro Jackson. Sonaba bastante comedia. Sí, el del Señor de los Anillos. ¿En el Señor de los Anillos? Ajá. Wow. Con Michael D. Fox. Con Michael D. Fox. Está muy buena, veanla, Frighteners. No me acuerdo que algo se va a llamar muertos de miedo. Espantadores o algo así en español. Esas traducciones horribles que hacen. ¿Y dónde quedó el fantasma? Sí, porque los mexicanos y como vamos a ver cuando, perdón, cuando un caso no se acomodaba a su lógica de posesión, pues lo acomodaban para que hubiera un aspecto demoníaco y todos sus casos eran posesiones. Los Warren, siendo católicos devotos, generalmente solo se presentaban en las casas de familias católicas para ofrecer sus servicios. Su trabajo se basaba en una lógica a menudo improvisada y desordenada basado en su religión, combinando ideas católicas sobre demonología y lo sobrenatural con un medio de material extraído de la metafísica de la nueva era y la cultura popular. Entonces, igual que Trejo, ¿no? Que trae ideas y que, ah, es que trae la Biblia pero luego trae un chamán y dices, estas dos cosas no se mezclan. Pero dentro de la cultura popular dices, pues sí, yo sé que los chamanes sirven y la Biblia también. Entonces, es más poder bueno. Sí, sí, es como echar dos detergentes así, pocas y Roma. Yo creo que el índole mejor, ¿no? No pensaría, ah, de cuentas lo mismo. Así, guau. En pocas palabras, trejeaban estos vatos. Y aquí es donde voy a hablar de sus casos más importantes, los cuales los catapultaron a la fama y a la lana. Porque entre libros y ahora las películas del universo de The Conjuring... ¿Esto en qué año fue? O sea, todo esto... Empezó desde los ochentas y culminó ahorita con... Con las películas. Ok, ok, ok. En teoría, o sea, lo que sí, ellos nunca cobraban por su trabajo, pero hicieron billones, especialmente ya con las películas. O sea, ellos llegaban a las casas, no cobraban por lo que hacían, pero luego contaban las historias en un libro y vendían en libro o vendían los derechos para las películas. y sacaban millones aprovechándose las familias. Las películas, las películas, claro. Hermana, venden la muñeca de Annabelle. Sí. Tú la has visto. La teníamos ahí en el set de Pepe y Teo. ¿La de la película? La de la película, sí, sí. Porque saben que la original era una Raguitian. Sí, mi hermana tenía una Raguitian y era horrible verla así viéndome. Sí, claro. Ay, Dios mío. ¿Es la que tenía ojos de botón? Sí. Ajá. Y en la nariz así, un triangulito rojo. Así es. Que está fea porque está mal hecha. Sí, o sea, no está fea porque sea creepy. Parece que la hizo una gitana y lo te la dio. Y ahí viene. Y de acuerdo a los Warren, ahí viene. El demonio. Los gitanos son satánicos, obviamente, porque no son católicos. Perdón. Entre ellos estaban las películas del universo The Conjuring. El apellido Warren se ha convertido en sinónimo de expertos en fantasmas y demonios. Y en sus casos, en una prueba de que en el mundo espantan. Y sí espantan, pero se van a dar cuenta que no en los casos de los Warren. Ahora cañitas. Ahora que me dicen de cañitas. Puedes consultar el episodio 17 con Richo Farrell. Ya ahí hablan de ese, lo voy a ver. Porque a mí me hicieron leer el libro en la primaria. A todos. Nadie sabe cómo la CEP permitió. ¿De verdad? no hombre, qué horror. Se los hicieron leer. Sí, hermana. A ti no. No, yo lo leí. Bendita sea la escuela porque yo soy Tim Carlos Trejo. Yo admiro a Carlos Trejo. A ver, niños en español van a leer El Quijote y el caso Cañitas. Sí. Y háganme un reporte. Sí. Horrible. Ahí era muy fuerte para niños, ¿no? No, lo tuve que leer dos veces porque la primera vez que lo leí lo subrayé y luego se me olvidó grabarlo con lo subrayado. Cuando está investigando entonces lo tuve que volver a leer y es imposible. Está mal escrito. Ah, sí. Esas ortografías son puros clichés. Es horrible. Escuchen el episodio. Eso es horrible. Lo voy a ver, lo voy a ver, lo voy a ver. Eso lo he visto y el de Gloria Trevi ya les dije. El primer caso que los catapultó a la fama fue el de Annabelle, la muñeca diabólica. Ok. En 1970, Donna, una enfermera de 28 años, recibió la muñeca Raggedy Ann como regalo de cumpleaños de su madre. Puso la muñeca de trapo en su cama y durante varias semanas ella y su compañera de cuarto Angie comenzaron a notar que la muñeca cambiaba de posición. A veces la encontraban con las piernas cruzadas o la muñeca que dejaron sentada parecía acostada de lado. La enfermera y su compañera de cuarto comenzaron a encontrar mensajes escritos en papel de pergamino en el piso que decían cosas como ayúdame o ayuda a Lu. La caligrafía parecía ser de una niña pequeña. Lo más misterioso, dicen ellas, es que no tenían papel de pergamino en la casa. Que era lógico porque no vivían en Egipto en el año 3500. Más de Cristo, ¿verdad? Pero bueno, esa es la historia. Ok, claro, claro. Una noche, Donna llegó a la casa y descubrió que la muñeca se había movido nuevamente. Esta vez la había dejado en la sala y ahora estaba en el comedor. Donna había descubierto que esto era algo típico de la muñeca, pero en esta ocasión Donna sintió que algo no estaba bien. Ok. Algo había cambiado. Ok. Una sensación de miedo la invadió cuando inspeccionó la muñeca y vio lo que parecían ser gotas de sangre en el dorso y las manos y en el pecho. Esta fue la gota que derramó el vaso y Donna y Angie deciden que es hora de buscar un asesoramiento de expertos. Contactaron a Medium y tuvieron una sesión espiritista. Y es así como descubren el espíritu de Annabelle Higgins, quien era una niña que vivía en esa propiedad antes de que construyeran los depas. Tenía siete años y su cuerpo sin vida fue encontrado en los terrenos donde ahora estaban construidos los depas. mismas discrepancias de Trejo porque lo que dije es como está escrito vivía en la propiedad y lo mataron en el terreno no importa vivía en el terreno baldío y luego te lo explican en la misma frase pero son esas cosas que no captas al principio y lo dices bueno el espíritu de Annabelle le dijo a la Medium que se sentía consolada y a gusto con Donna y Angie y quería quedarse con ellas y ser amada sintiendo compasión por Annabelle y Donna por Annabelle le dieron permiso de inhibir la muñeca ¿qué es inhibir la muñeca? vivir dentro meterse a la muñeca te puedes quedar en la ok 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 ah si inhibir es como no hacer nada si por eso dije tal vez en el mundo de los Warren tenía un significado diferente también inventaron o sea si me ven llorar es porque de todos modos me da miedo lo que dices se estaba llorando sin embargo pronto descubrirían que Annabelle no era lo que parecía ser la actividad comenzó a escalar al punto donde la muñeca comenzó a aparecerse en diferentes habitaciones y en un punto comenzó a chorrear lo que parecía ser más sangre un día el amigo de ellas Lou que ya les había advertido que esa muñeca era maligna y que deberían deshacerse de ellas estaba durmiendo una siesta en el depa abrió los ojos pero no se podía mover o sea se le subió el muerto pero no había un muerto miró alrededor de la habitación y hacia sus pies vio a Annabelle la muñeca comenzó a deslizarse lentamente por su pierna se movió sobre su pecho y luego se detuvo en cuestión de segundos la muñeca lo estaba estrangulando no sé cómo porque no tiene pulgares esa muñeca no sé si se acuerda tiene muñoncitos no tiene músculos no tiene nada así pero lo estaba estrangulando a ver es una estrangulación tal vez le echó el ojo a la garganta y ya fue le dijo dale pendejo o le metió la mano a la garganta y ya no pudo si no debe ser la estrangulación más adorable ay mira lo está matando quédate quieto dos semanas dos semanas no a ver pausa volviendo a lo de Annabelle o sea yo me acuerdo que yo vi muchas novelas en las que mataban gente con poniéndose así de que la almohada entonces ella prácticamente era una almohada estaba bueno ella misma se sentó en su cara ajá así como de que también lo otro no no qué manera tan sexy de matar a alguien claro siéntate en mi cara perdón Lu se despertó a la mañana siguiente creyendo que todavía ha sido un sueño ok otro día mientras Lu inspeccionaba a la muñeca sintió una presencia detrás de él cuando se volteó algo invisible le arañó el pecho causándole heridas que parecían haber hecho por siete garras tres verticales y cuatro horizontales o sea un hashtag hashtag demonio estuvo aquí las cuales desaparecieron por completo a los dos días con esto Donna decidió que algo no estaba bien de nuevo y decidió hablar a un sacerdote de nombre Hagen quien dijo que el caso era demasiado para él y por lo tanto tenía que comunicarse con autoridades más altas en la iglesia así que llamó al padre Cook quien inmediatamente llamó a los Warren por alguna razón los investigadores inmediatamente dedujeron que la muñeca estaba habitada no por un espíritu humano sino por un demonio haciéndose pasar por una niña de siete años porque según la ley de la cuarta vertical los espíritus solo pueden poseer personas pero no objetos inanimados ¿cuál es la ley de la cuarta vertical? es como otra forma de decir pendejada no existe la ley de la cuarta vertical son estas lógicas que se sacan estos investigadores paranormales para inventar cuál es la tercera vertical y la segunda horizontal no quieres saber de la sexta la quinta diagonal eso es peligroso no la diagonal ya ni la digas no hombre no hombre vamos a tener que censurar esa parte alguien dijo la diagonal no 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 pues según ellos los espíritus no pueden de personas no pueden poseer objetos inanimados pero los demonios sí el demonio quería poseer a alguien de la casa y en dos semanas más lo hubiera logrado y entonces le pidieron al padre Cook que hiciera un exorcismo algo que tengo que explicar aquí de los exorcismos los manejan como cualquier chingadera para que le para que sea un exorcismo de veras tiene que la iglesia en Roma aprobar y hay un sacerdote especializado en exorcismos por lo general hay uno en cada ciudad especialmente ciudades grandes mames de hecho no se sabían pero Querétaro es la capital del exorcismo ¿qué? tienen una iglesia no más para exorcismos no mames wow pero para ser uno tienes que el sacerdote con razón no estamos vendiendo bien en esa pinche ciudad chingada todos exorcismos creen que somos todos demonios de mana a ver y luego entonces el sacerdote tiene que sacar muchas pruebas tiene que llevar a la persona con un psicólogo tiene que hacer todo hasta establecer hay todo un protocolo un protocolo que establece que no son problemas mentales que todo que todo apunta a que es una posesión y entonces se manda a Roma Roma lo aprueba y entonces si ya le dice al exorcista tienes permiso claro que está difícil porque o sea lo o sea que no sea una enfermedad mental porque las enfermedades mentales así como esquizofrenia y paranoia así las otras que son muy muy intensas que son ya hablar con hablar con alguien que no está en el cuarto o sea parece como que estás hablando con un fantasma pero en realidad es una enfermedad mental y por eso ellos tienen que buscar pruebas más allá literalmente tienen que haber objetos que se muevan solos que empiece a hablar idiomas que no conoce amo que se matan el proceso burocrático es bien complicado o sea yo mira si se me mete un demonio no busquen eso ¿cuánto tiempo va a ser? máteme de una vez máteme de una vez ya entiérreme la cruz de plata o las balas de plata esos hombres como pero pero a lo mejor yo creí que ibas a decir esa es Priscila y sus balas de plata perdón es que imagínate estar poseído y luego aparte tener que firmar papeleo que chinga ¿no? sí, sí, sí una copia de tu INE o darle las pruebas así como de a ver mueve un libro no puedo ahorita estoy bien cansada solo es como en la noche señora no pues es que no sale tiene que salir a la hora que a la hora que yo te pida pues contentos que ya todo estaba bien decidieron llevarse a la muñeca a su casa después del exorcismo los Warren en el camino del carro el carro comenzó a manejarse solo y acelerar cuando llegaban a curvas peligrosas él agarró su agua bendita y se la aventó la muñeca otra cosa al parecer los cazafantasmas cargan con frascos de agua bendita para todos lados que bueno es fácil además llegas a la pileta le agarras una pregunta si le echas si tengo un frasco con poquita agua bendita y le echo más ¿se diluye la bendición? o se bendice todo esa es pregunta de a qué lado es como la homeopatía ¿no? la homeopatía es pregunta de acá si nos están mandando las preguntas es para destacarnos de a qué lado es catolicismo y de este lado es budismo y homeopatía ok muy bien muy bien y balines decías las estas agujas es acupuntura 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 entre los cuartos un día el sacerdote exorcista Jason Bradford vio a Annabelle y le dijo y cito solo eres una muñeca Annabelle no me puedes hacer daño ni a nadie cuando se fue a la casa sus frenos fallaron en una intersección y casi se mata en un choque es entonces que Ed decidió construir una caja y llenarla de cosas que parecen mágicas y católicas tiene una carta del tarot del diablo no sé qué chingo está haciendo y no sirve nada es que es lo que dices que junta un buen de cosas que parecen como para que digas parece el mágico y él viene viene armado con hojas de biblia entonces visualmente y por tu cultura dices ah si a huevos bueno las hojas de biblia otra vez amigas católicas si envuelvanse si envuelvanse si envuelvanse en ellas un ratito hay gente que las usa para hacer porros entonces es buen papel para porros como papel de arroz claro en Estados Unidos todos los moteles y hoteles tienen una biblia mormón cierto y la gente se las lleva para no usarla si 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 como que es ay no lo haga señor en casa porque se va a llevar un demonio también es un libro bueno las cosas que no han visto esos moteles en los Estados Unidos una vez tú y yo fuimos a uno justamente vimos una biblia no estoy loca no no había buscamos y no había no si había yo una vez saqué una en Las Vegas si es cierto en los hoteles de Las Vegas yo no fui con mi familia llegas llegas del casino ya sin dinero y te pones a rezar te llenas de papel de la biblia pues según los Warren ya en esta casa a Anabel no le podría hacer daño a nadie más pero cuentan que un día llegó un joven y fue al museo con su novia y se estaban riendo de la muñeca cuando se fueron a su casa el novio perdió el control de la moto y se mató la novia sobrevivió ok fuera de la muñeca y los Warren no existe prueba alguno de todo lo que les acabo de contar nada ni los sacerdotes los uno que si usaron su nombre negó todo el de la moto quien sabe donde está las dueñas de Anabel quien sabe quienes fueron absolutamente todo esto nada más los Warren lo contaron ok si entonces ni la enfermera ni el amigo ni los sacerdotes no hay récord ni siquiera de que se haya practicado el exorcismo porque como les digo hay récord y hay protocolo y se le va a ir le preguntaron al Vaticano ajá no no tenemos récord de eso otro dato importante es que unos años antes de Anabel en 1963 en el programa The Twilight Zone no se acuerdan ese programa buenísimo que gran programa salió un episodio titulado Living Doll o la muñeca viviente en la cual una señora de nombre Anabel no ya sé a dónde vas le regala a su hija una muñeca la cual comienza a atormentar a la familia específicamente el único hombre en la casa sacó a Anabel que atacó a Falú el padrastro y la niña y obviamente no es coincidencia no mames que sacaban sus historias de The Twilight Zone güey sí 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 y ahora y ahora ahí va la otra vamos vamos con el otro caso el Amityville ok en 1971 los Warren llegaron con la familia Perrón quienes vivían en Harrisville Rhode Island en los Estados Unidos y que al parecer habían comprado una casa embrujada en la finca Arnold su caso es mejor conocido como The Conjuring o El Conjuro ah esa no la vi es la 1 no la vi es la 1 es muy buena la película sí es muy buena la película me encanta la película y tú y todo lo que se ve que pasó ahí sí pasó no no es película documental sí claro sí a ver a ver qué nos cuentan ahora a ver ahora cómo me van a si la cosa es de sacrificar mujeres ya te caché la película fue la que en el 2013 lanzó el universo de The Conjuring el caso Perrón es igualito a todos los demás la familia compuesta por Roger el papá Caroline la madre y sus cinco hijas Andrea Nancy Christine Cynthia y April encontraron una casa barata que estaba barata porque estaba embrujada los niños fueron los primeros en empezar a notar espíritus Caroline comenzó a investigar y se dio cuenta que ocho generaciones de una familia habían vivido en esa casa y varios miembros de la misma habían muerto bajo circunstancias misteriosas y que detrás de todo esto estaba Bathsheba la nana y bruja que asesinó a su propio bebé como un sacrificio a Satanás además de poner una maldición sobre la casa y todos los que ahí residían antes de ahorcarse en el árbol que estaba enfrente de la propiedad además que era parte de la tabla y era justamente Bathsheba el espíritu que comenzó a atormentar a la familia junto con la aparición de la bruja también se percibían olores putrefactos y en un punto toda la familia vio como una cama de rosas creció en el segundo piso de uno de los cuartos de la nada y en varias ocasiones la calefacción viejísima dejó de funcionar misteriosamente es algo que me enseñó estaba bien viejita se le da mantenimiento ¿eh? ¿no estás escuchando? Bathsheba 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 te atormenta y hace que estés incómodo en el frío si a él les va una pequeña inconveniencia vas a tener que dormir con más cobijas pues un grupo de investigadores paranormales se enteraron de lo que pasaba con los perrón y le hablaron a los Warren los cuales le informaron a la familia que su problema era que no tenían suficiente fe en Dios ok así de todas maneras decidieron ayudarlos una noche Caroline fue poseída por Bathsheba y los Warren tuvieron que hacer un exorcismo no puedes hacer un exorcismo sin ser un exorcista la silla es donde estaba amarrada no saben no se hace sulfura no se puede no se puede hacer un exorcismo sin la autorización del papa a ver continuo dicen que la silla en donde estaba amarrada Caroline flotó del suelo y ella comenzó a hablar en lenguas Roger molesto con los Warren porque hicieron que las cosas se empeoraran los corrió de la casa y no fue hasta 1980 que lograron venderla y se fueron a vivir a Georgia ok el problema es que muchos expertos incluyendo al historiador James Rubio buscaron los récords históricos y resulta que para empezar Bathsheba jamás trabajó en la propiedad Old Arnold Estate que es donde vivían los perrón Bathsheba tampoco se suicidó murió el 25 de mayo de 1885 de una embolia tuvo un funeral católico el reverendo A.H. Granger dio su eulogía y todos los periódicos publicaron su obituario algo no común que suceda para una bruja que sacrificó a sus hijos al demonio ¿no? sí Bathsheba murió pacíficamente no dejó hijos lo que es es que si el nombre estaba bien claro y a les va algo ¿cómo se escribe? Bath Bath T-H S-H Eva Bathsheba y lo que es lo que es importante es que ahí está su tumba de Bathsheba entonces obviamente los Warren hicieron algo de investigación y vieron que el nombre estaba chingón y les quedó perfecto para todo y de hecho la bruja que sacrificó a sus hijos a Satanás dejó en su testamento dinero para su hijo y la propiedad se la dejó a su nieto cuando cumpliera 21 para que siguiera estudiando entonces esto les pareció una señora sí era toda madre y aquí en una película y en los libros la satanizaron literalmente ¿sabes por qué? por el nombre porque así son las personas blancas así son no ese nombre ese nombre parece de bruja sí seguro era hindú la señora era omulata como la persona más pálida en esta mesa me disculpo por todo lo que hemos hecho no quieres entrar en detalles con la amiga mira tú aquí aquí quédate con nosotros que nos va a sanar luego la clarividente de Lorraine dijo que Prudence Arnold había sido asesinada en la bodega de despensas de la casa resulta que sí la mataron William Knowlton fue el asesino pero no la mató en la propiedad la nueva dueña de la propiedad que tiene viviendo ahí 30 años también dice que no es cierto las cosas que contaron los perrón que sí hay cosas paranormales pero nada al nivel de los libros a ver también o sea entonces o sea a ver o sea si hay si hay paranormal o sea si hay pues es una casa de 200 300 años obviamente se mueren cosas hay energías pero no no es Pachiva la bruja no salen rosas del piso y sangre la pared y posesión no nada más de vez en cuando se cierra una puerta o falla la calefacción la calefacción otra vez esa finche calefacción Pachiva es estúpida Pachiva deja de jugar con el boiler y ahora sí llegamos a quizás el caso más famoso y controversial de los Warren la casa de Amityville el 13 de noviembre de 1974 en un pequeño pueblo de Amityville Nueva York Ronald DeFeo irrumpió en el bar de Harry y gritó que sus padres habían sido asesinados a tiros la policía descubrió los cuerpos de seis miembros de la familia DeFeo el padre la madre y cuatro de los cinco niños DeFeo fueron encontrados boca abajo con un disparo en la parte posterior de sus cabezas Ronald afirmó que no estaba en casa durante los asesinatos y que sólo había descubierto los cuerpos de sus padres antes de llegar al bar de Harry después de que los policías buscaron en la casa y encontraron una caja de armas para un rifle Marlene calibre 35 en la habitación de Ronald DeFeo confesó en el juicio DeFeo primero dijo que era inocente por causas de que voces le dijeron que matara a su familia aunado a esto estaba una cosa misteriosa en el caso que esto sí está raro ¿Cómo puede una persona que actúa sola quitarle la vida a seis miembros de la familia en la oscuridad de la noche y que nadie haya escuchado los disparos todos se veían que los mató dormidos eso sí está raro y además de todo esto sucedió a las tres de la mañana la hora del demonio claro ¿esa es la hora de la bruja? sí porque se supone que a Jesús lo mataron a las tres de la tarde el problema es cuando hay cambio de horario y si se recorre es cuando llegaba Chiva y lo wey cambio de horario oh perdón me adelanté o me atrasé o sea tenía que haber llegado antes porque el camión en una hora pago el voile pero a ver ¿qué dijiste? ¿dijiste? ¿se decía algo que a las dos la bruja de la hora de la bruja se supone que Jesús lo mataron a las tres de la tarde que no sé cómo chingón ni reloj había pero bueno entonces lo contrario la hora del demonio sería las tres de la mañana si tenían relojes en aquel entonces oigan que no les dieran el mito de Jesús era un casio era un casio divino de hecho usaban de esos que ponías como un palo en la tierra y luego me das la sombra la misma cruz fue el reloj ese día fue su mismo reloj Cristo su mismo reloj y se acuerdan y se acuerdan muy bien porque justo cuando se murió Cristo ah es la hora de la comida y se pudieron ir a comer y por eso todo el mundo se acuerda paganos después de un largo juicio Ronald DeFeo fue declarado culpable de los atroces asesinatos a su familia fue sentenciado a seis cadenas perpetuas consecutivas existen muchas teorías de qué pudo haber sucedido esa noche de noviembre desde un plan entre DeFeo y su hermana mayor hasta que sí habían voces que lo ayudaron a matar a su familia pero este es un caso para otro día lo que nos importa es la llegada de la familia Lutz a la casa 112 de la avenida Ocean en Long Island Nueva York que es donde empieza Amityville ok el 18 de diciembre de 1975 la familia Lutz se mudó se mudó a la casa otra vez mudió es la segunda vez en un episodio y se mudió en vez se mudó que estoy más bonita se mudó cambiaron de residencia cambiaron llegaron a su nueva casa a su nueva casa que era donde pasaron los asesinatos de Feo George, Kathy y los tres hijos de Kathy de un matrimonio anterior Daniel de 9 Christopher de 7 Melissa de 5 este perdón y sí y Melissa de 5 aunque sólo habían pasado 13 meses desde que ocurrieron los asesinatos de Feo George y Kathleen Lutz pensaron que la casa era encantadora pero más que nada como en todas las historias de los Warren estaba barata 80 mil dólares para ese tiempo una casa con este tenía donde estacionar un barco atrás porque estaba en el lago en la película sí es así la casa de hecho tenía cinco recámaras alberca y el lugar para la lancha que era así una ganga pero tuvieron que dejar todo 28 días después un sacerdote católico llegó mientras la familia Lutz estaba desempacando para bendecir el hogar por si acaso porque un amigo de George le dijo que habían matado a seis personas ahí mientras el sacerdote subía las escaleras hacia el segundo piso entró en una habitación que anteriormente pertenecía a Mark y John de Feo comenzó a rociar agua bendita y en ese momento una voz invisible le dijo al sacerdote fuera lo cual hizo apresuradamente la familia Lutz sufrió todo tipo de clichés durante los 28 días que estuvieron en la casa sangre que escurría la pared posesión demoníaca del padre de la familia un sótano donde se encontraron restos de sacrificios satánicos humanos y un fantasma verde pegajoso que comía hot dogs los Warrens involucraron dos meses después de que la familia Lutz había dejado su casa cuando un grupo de investigadores paranormales les hablaron igual no estuvieron ahí durante lo que pasó como te lo menciono y organizaron una pijamada psíquica no estoy mamando así le dijeron ellos pijamada psíquica en donde invitaron a la prensa ahí Lorraine decía que todo tenía que ver con un demonio que estaba infestando la casa hicieron sus exorcismos no ratificados por la iglesia y le decía a la prensa donde tomar fotos porque sentí una presencia de ahí salió la famosa foto del niño con ojos blancos no sé si la han visto no google google a miribido fantasma y te sales parece como un niño ok que ya muchos expertos determinaron que no es más que un miembro del grupo de reporteros eso también me rompió el corazón porque esa foto está bien chingona pero lo más era otro reportero era otro reportero y había mucha gente en la casa sí nada más fue una foto que salió rara y ya como cuando el flash te sale raro como cuando abres la cámara frontal o sea algo así a ver hermana ahí está el fondo ay hermana aparte que no nunca se se investigó bien la foto que no la hayan alterado nada ok pero lo más interesante ay perdón está viendo la foto fue ese grito lo más interesante perdón pero este parece niño no parece un personaje de del grupo de es que había mucha gente pudo haber sido el hijo de uno de los reporteros o el niño de un vecino no había control sobre la escena ay pudo haber sido un fantasma está muy buena la foto sí pues hermanas fue lo más interesante es que el abogado de Defeo contó que él fue a la casa de los Lutz y después de cuatro botellas de vino tuvieron una sesión creativa de escritura para escribir un libro de terror resulta que todo era un plan del abogado de Defeo para uno cimentar la idea de que Defeo era inocente por razones de locura y dos hacer mucho dinero con la historia de la casa cosa que probó ser verdad con 16 películas basadas en el caso y los Warren simplemente llegaron a introducirse al caso todos malacopa para también poder decir que fueron parte del misterio y hacer millones con sus propios libros cosa muy común de los Warren en el caso del poltergeist de Enfield que es el conjuro dos ah ese sí la big de Inglaterra y que fue un caso muy sonado y controversial en Inglaterra sobre las hermanas Janet y Peggy Hudson que fueron aterrorizadas por el espíritu de un viejito que había muerto en el depa que terminó poseyendo la más pequeña Janet y son las grabaciones que mencionas Ed y Lorraine estuvieron ayudando y haciendo sus exorcismos y Ed manifiesta en su libro exorcismos exorcismos no ratificados por el papa ok no hiciste pausa no 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 Ed manifiesta en su libro el demonólogo que fue testigo de cuando Janet levitó varias veces mientras dormía y otros eventos que sucedieron en el caso la cosa es que cuando entrevistaron a Guy Leon Playfair el parapsicólogo de adeveras que estuvo investigando el caso por meses y recolectó toda la evidencia que si había trabajado que le preguntaron si había trabajado con Nesper les contestó que solo se le había topado a Warren una vez afuera de la casa y que Ed le dijo que podrían hacer mucho dinero con ese caso a lo que Guy le contestó y cito pues eso es todo lo que necesito saber de usted y se fue convicciones chingonas es que este si era un investigador un científico parapsicólogo que está haciendo estudios el que grabó las cosas el que estuvo tomando fotos y llega Ed dice que si mucho entraron unos minutos a la casa nunca entrevistaron a las niñas como lo mencionan en el libro nunca investigaron absolutamente nada de ese caso que perras bueno cuando él estaba viendo que tal que ellos iban a otras horas para no toparnos no entorpecernos nuestras investigaciones yo vengo en la mañana a tu paso que en la noche es algo muy real que se hace o como no se cayeron y dijeron para que te veo también entonces tú vente a las 3 yo llego a las 6 no sé muchas cosas y el problema con los Warren no es solo su charlatanería no cobraban por sus servicios pero se hacían millones con sus libros y ponencias pero lo más grande fue que se dedicaban a desinformar a muchas personas hasta aquí era lo único que estaban haciendo muy mal pero luego se les ocurrió hacer otro exorcismo que causaría la pérdida de la vida de una persona y la encarcelación de otra David Gleitzel de 12 años dijo que algo lo había empujado contra su cama de agua ¿se acuerdan de esas camas? las camas de agua un tío mío en los noventas tenía su cama de agua no sé por qué se desaparecieron también un tío mío en los noventas también tenía su cama de agua y sí era muy raro yo creo que le gustaba coger ahí a los tíos probablemente hijos raros sé que lo empuja algo sobre la cama de agua y que parecía como un señor grande con ojos negros en poco tiempo se involucraron los Warren un tío era obviamente porque las camas de agua eran de tíos claramente si entran al cuarto de alguien entran al cuarto huyan pues Lorraine declaró que David tenía 43 demonios viviendo dentro de él y organizó otro exorcismo acompañada de cuatro sacerdotes que no participaron como exorcistas porque no lo eran y no tenían permiso y dijeron vamos contigo pero nosotros no vamos a hacer nada dentro de estos sacerdotes y Lorraine también estaba el novio de la hermana de David Arne Cheyenne Johnson el exorcismo fue un éxito salvo salvo perdón por el pequeño detalle de que el demonio según Lorraine saltó de David y entró en Arne el cuñado que estaba ahí quien sabe por qué y seis meses después esta persona apuñaló y mató a su rentero Alan Bono la iglesia cayó a sus sacerdotes que habían estado ahí sin autorización y el abogado de Arne le hizo caso a los Warren que le dijeran que aplicara la ley de soy inocente porque el diablo me hizo hacerlo este caso es famosísimo porque así salía en los periódicos el diablo hizo que lo hiciera cuando verdaderamente Arnold era un vato que tenía problemas y mató a alguien claro entonces en lo que perdón en lo que yo considero que es la peor defensa del mundo el abogado se fue con eso y es como trató de en la corte llegó así de no fue un diablo yo no fui mi cliente estaba poseído y aquí los Warren están pueden probarlo vayamos con las pruebas exactamente y Arne se declaró inocente por razones de posesión demoníaca y el juez lo declaró culpable de homicidio en primer grado que buen juez mientras estaba sucediendo el juicio entrevistaron a Lorraine para un artículo del Washington Post le preguntaron que si iba a escribir un libro sobre la tragedia Lorraine contestó si claro que si y vamos a dar ponencia sobre el caso luego le preguntaron que si ya estaban hablando con productores para hacer la película y Lorraine contestó no claro que no nuestro agente de la agencia William Morris es el que habla con ellos ya un agente de William Morris es una de las agencias más importantes de todo el mundo ya tenía los Warren ya tenía los Warren ahí y espérense porque unos años después David se acuerdan el niño original de 12 años estaba poseído con 43 demonios demandó a los Warren por difamación y porque al momento de su exorcismo sufría de problemas mentales no diagnosticados que por culpa de los Warren no fue tratado hasta muchos años después y menciona que la peor parte es que toda la historia de la posesión fue inventada completamente además de que los Warren duraron meses hostigando a la familia para convencerlos de que dijeran que la historia del demonio era verdadera y que si lo hacían los iban a convertir en millonarios ay que viejos hijos de la y estas mañas de los Warren de convencer a gente de que le siguieran en sus mentiras es más que evidente en el caso de la casa Snedeker que se convirtió en la película del 2009 titulada A Hunting in Connecticut esa no la vi en españoles o extrañas apariciones invocando espíritus o un exorcismo en Connecticut si donde que salió ok fue creo que esas que salieron casi directo a DVD ay perdón ay son de esas que cuando te metes a buscar a Netflix encuentras así un poster bien raro que parece que alguien lo hizo en painting si le hicieron copy y pediste una escena rando me voy a poner el título y con actores que nadie no ubicamos esta historia empieza en 1986 y era lo que ya se saben en todas las historias que ya les conté una familia los Nedecker consiguieron una casa muy barata y comenzaron a pasar cosas sobrenaturales en ellas ruidos olores putrefactos posesiones toda la torta cubana para normal se cambiaron a esa casa para estar cerca del hospital donde estaban tratando a uno de sus hijos por cáncer en este caso la familia Nedecker descubrió que la casa que compraron había sido una funeraria y que en el sótano era donde se hacía toda la preparación de los cadáveres los doctores no solo preparaban cadáveres sino que Lorraine descubrió con sus poderes mágicos que además practicaban necrofilia ay que fue que mira seguramente el ser humano es rarísimo las cosas que ha hecho lo que pasa en el sótano sin embargo no lo condonamos no es algo que digamos go for it no si no era para el carne necrofilia sí condónense o sea sí pónganse algo porque doble condonación ay no qué horror esa vieja qué cosas inventaba exacto eso llegaba y se inventaba lo que quisiera fuerte pues resulta que para empezar la familia y todo mundo sabía perfectamente que esa casa era una funeraria y los Warren se involucraron cuando los Nedecker que tenían problemas grandes de adicción y estaban por ser desalojados después de beber meses de renta contactaron a los Warren y después de platicar con ellos Ed y Lorraine mandaron al reconocido autor de libros de terror Ray Garton a entrevistar a la familia después de hablar con ellos Ray les comentó a los Warren que nada tenía sentido que las historias que contaba la familia no 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 este iban una en contra de la otra y que básicamente les dijo esta familia y cito están locas a lo que Ed le contestó y cito todas las personas con las que trabajamos están locas por eso vienen con nosotros usa lo que puedas y lo demás invéntalo tú escribes libros de terror ¿no? sí el descaro ya ni siquiera él les inventaba las historias ya no tú hazlo tú hazlo ya ok y entonces le dice inventa algo y hazlo que dé miedo y para eso te contratamos a ti y aparte de eso resulta que la madre de familia Carmen vivía de hacer tranzas con la lotería vendiendo boletos falsos el hijo con cáncer que veía los espíritus tenía un severo problema con drogas que de hecho dejó de verlos cuando se fue de casa y comenzaron a darle medicina para un trastorno psicológico que le diagnosticaron después esta señora cómo interrumpía el trabajo psiquiátrico que las personas necesitaban claro vas con estas personas con necesidad y tú te vas directo a que son demonios y los jodes estás jodiendo familias aunque no les cobres creo que es peor por supuesto que también eran otros tiempos o sea la gente también hace unos 40 años pues no se trataba tanto mucho sí lo de la salud mental todavía era complicado o sea no estoy diciendo que esté bien nada más o te metían luego al manicomio y ya no salía oye oye no hay como alguna historia de que haya habido un gay que también ella dijo ay porque eso era una enfermedad antes sí no según los Warren no no lo estés buscando siempre no siempre hay historias de gays qué barba estamos en otro podcast amigas de terror y además de todo no hay evidencia absoluta de que el el niño haya tenido cáncer en algún punto aparte o sea le inventas el cáncer y le jodes el tratamiento psiquiático ajá pero el mejor caso y quizás el menos conocido fue la vez que los Warren valientemente exorcizaron a un hombre poseído por un hombre lobo ok cómo te posee un hombre lobo para empezar el no era hombre lobo estaba poseído por un hombre lobo ok así es un hombre lobo poseído por un hombre lobo ¿le hace a una vida película? no 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 porque la premisa en sí es ridícula ya está ya está la misma coming soon o sea James Wan Hollywood no tiene no tiene no tiene límites cuando se le saca en los libros se van a ir por eso con James Franco como el hombre lobo porque hace de todo James Franco y Justin Bieber de el espíritu del hombre lobo en su libro hombre lobo la historia real de posesión demoníaca que extrañamente platicamos no han hecho la película los Warren investigan el caso de Billy Ramsey un inglés que pensaba que se estaba convirtiendo en un lobo algo conocido en la psiquiatría como licantropía clínica que se define como un trastorno alucinatorio caracterizado por las ideas delirantes del afectado sobre su transformación en animal que puede ser del lobo u otro entonces ha sido definido también como un síntoma alucinatorio relacionado con el trastorno de identidad o es otra persona con problemas mentales se trata de una manifestación rara aunque muy llamativa que se encuentra principalmente asociada con los cuadros psiquiátricos del trastorno afectivo y en la esquizofrenia una interpretación psicodinámica de este tipo de delirio lo relaciona con el intento de proyectar en la figura animal los propios afectos reprimidos especialmente aquellos de contenido agresivo o sexual por eso es como alguien muy reprimido empieza me siento como lobo porque el lobo representa la furia y la libertad y todo esto sigue siendo un trastorno psicológico sabemos si él era peludo no viene hay unas fotos pero está como peloncillo y ni se sabe si son de veras en otras palabras los Warren quienes involucraron en el caso después de andar en una gira promocional en Inglaterra diagnosticaron a un hombre con un trastorno psicológico con posesión de un hombre lobo y le recetaron su dosis de exorcismo él le va como debe ser y este caso está muy bien documentado en su libro con el pequeño detalle de que se les olvidó poner una sola evidencia de absolutamente cualquier cosa del caso nada no hay fotos no hay nombres los nombres no encuentran las personas este ya era ficción los otros no este fue su primer libro de ficción este ya fue su primer libro de ficción es lo que no dice ahí los Warren han acumulado más de 1.2 billones de dólares nada más de las películas del universo del conjuro tristemente para ellos Ed falleció el 23 de agosto del 2006 y Lorraine el 20 de abril de 2019 heredando su imperio de charlatanería católica su museo de terror lleno de decoraciones de Halloween y varios libros de calabozos y dragones a su hija Judy y su esposo Tony Spera porque en su museo de cosas embrujadas tienen libros de calabozos y dragones o sea del juego del juego sí exacto porque son satánicos fue parte el pánico satánico el pánico satánico empezó en parte porque decían que ese juego estaba orillando a los jóvenes a matar otros nada más porque estaban jugando a que veían dragones qué bueno que mi comadre ya estaba muy viejita para conocer Fortnite no pues al final de cuentas después de escuchar lo que les platiqué habrán dos tipos de personas en este mundo los que opinan que el legado de los Warren es verdadero y sus historias son pruebas del mundo demoníaco que nos rodea y por otro lado estarán así teo así chingas sí sí manden yo que sí los Warren aquí andamos y por otro lado estarán los que opinan que eran unos charlatanes que empujaban su agenda católica mientras abusaban de personas y sus necesidades para hacer dinero iguales que Carlos Trejo perdón y que además opinan que Ed Warren era un pederasta porque les mencioné que Ed era un pederasta ¿verdad? ese tema me vas tocando ¿qué pasó? yo aquí estaba esperando ya llegamos a la pizca de pederastía plot twist sí te va a hacer el exorcismo niñada ay no no seguramente sí así fue a ver te voy a sacar la mujer una demanda contra las películas del conjuro sacaron a la luz en el 2014 a Judith Penny quien ahora tiene 70 años y que en una declaración jurada reveló que Ed la llevó a vivir con él y su esposa cuando Penny tenía 15 años y que mantuvieron una relación amorosa ella explica que un día Ed dormía en el cuarto con la niña de 15 y la otra noche con Lorraine uno y uno declaró Penny que Ed la conoció cuando él tenía 35 años y todavía no era el otro proclamado demonólogo en el que se convirtió después Penny era un estudiante en la preparatoria central de acuerdo al documento Penny se fue a vivir con los Warren en el 63 y vivió con ellos durante 40 años ¿qué? esto es como la de la historia de la mujer maravilla como el que escribió la mujer maravilla sí sí es algo parecido también declaró que fue testigo de cómo Ed era un esposo abusivo y que en varias ocasiones dejó a Lorraine inconsciente a golpes Penny se convirtió en la secretaria de los Warren para justificar su estancia en la casa porque la gente está dando cuentas y además comenzó a ayudarles con sus trucos en una ocasión Ed quería pruebas de la dama de blanco del cementerio que mencioné ahorita era ella sí y Penny lo tuvo la brillante idea de ponerse una sábana blanca y él le tomó fotos lo que lo catapultó por un tiempo dentro del mundo de la investigación paranormal pero luego lo desaparecieron como evidencia porque era hartamente falsa y por si eso no fuera suficiente en 1978 Penny quedó embarazada de Ed y Lorraine le dio dos opciones o dices que alguien entró a la casa y te violó o abortas ya que las leyes de Dios al parecer no están por arriba de la reputación de uno Lorraine llevó a Penny a que a fuerzas hiciera un aborto para no crear un escándalo y arruinar la reputación de los Warren ahí está otra película y la hija de los Warren y su esposo los defiende diciendo que solo era un asistente y que solo la dejó quedarse en la casa para ayudarle porque Penny no tenía donde ir que podría ser pero perdón sí pero luego te enteras que Lorraine Warren agregó en todos los contratos del universo del conjuro una cláusula que dice que las películas no pueden mostrar a su esposo o a ella involucrados en crímenes incluyendo sexo con menores pornografía infantil prostitución o agresión sexual qué rara cláusula qué rarísima cláusula es como yo me acuerdo una vez cuando trabajaba en una empresa en una maquiladora en Juárez había como una advertencia que decía se prohíbe traer pornografía explícita en la vestimenta lo cual quiere decir que alguien alguna vez llevó una playera con pornografía explícita claro entonces eso me parece lo mismo por cierto van a ser películas sobre el conjuro y fantasmas nada más no meta nada de pederastía ni como participantes en una relación sexual extramarital todos sus secretos sus esqueletos del closet dijeron esto no se puede tocar y es algo como decías tú bastante específico para poner un contrato algo con la que coincide la gente de talentos Jill Smith quien declaró en una demanda que estas cláusulas solo las ha visto en contratos sobre películas biográficas donde la persona en cuestión está involucrada en cosas ilegales y pone una cláusula de cómo no tiene nada que ver con su historia no sé usen esta historia pero no mencionen que maté a una prostituta porque todavía me está buscando la policía claro y yo por eso yo por eso no creo en la serie de Luis Miguel yo no creo pero hay México hoy bien ahí se la está comiendo toda si quieres decir yo por eso no voy a hacer miniserie no vaya a servir para que me estén sacando cosas claro pues qué les pareció esa es la historia de los Warren termina en eso demandados muertos sé sé que el escritor de eso Stephen King siempre tuitea o pone así como un comentario sobre otros escritores él ha hecho algún comentario sobre sobre los Warren o él no dice o no sabemos no pues es que ya aparece examen esto amiga no 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 pregunta número uno no o sea es que luego o sea porque sé que es como también una una eminencia en la ficción así pero sabemos que es ficción y pues dije qué tal no sé si los tenga en su radar siquiera no creo porque luego pone comentario de todo o sea el señor está metido en todo sí le encanta le encanta opinar y tiene un corgi bien chido sí ¿cómo se llama? ah no me acuerdo Evil Thing o algo así algo así ajá pero su corgi Thing of Evil Thing of Evil la cosa del mal pero ahí lo tienen ahí vienen no dejen de ver las películas de conjuros tan buenas menos la llorona está asquerosamente mal hecha no vean a llorona la llorona es la de la llorona la llorona la llorona están en California salió hace poco no están en California no esa es este el conjuro 4 o la monja la monja esa es la monja la monja si te gustó ah esa no ves de ese mundo no no si me gusta la monja y la llorona son las únicas que no terminé no pude terminar de ver pero la monja también es de esa historia de conjuros sale de una de las del conjuro no que se aparece ahí un ratito y lo ves como la historia de donde viene la de hecho ella es Bathsheba en el en las películas sí es cierto es Bathsheba sí es el demonio Bathsheba sí 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 que sí existe nada no sabemos no sé Bathsheba ya nos dijo que sí existió pero vemos oye qué interesante perdón si les arruiné ahí a los Warren pero tú sí los querías mi hermana pues no sé o sea no más bien creo que estoy encariñado con los personas o sea con los que lo interpretan en la película sí Patrick Wilson y entonces cuando me dice todo eso digo te los imaginas te imaginas a ellos ellos no son mentirosos sí la gente que se dedica a fingir que son otras personas no son mentirosos pero es que sí es un choc porque en la película el amor nos mantiene y en realidad era una bofetada en la cara de la reina la desmaya y luego se va con su niña de 15 años que tiene en la casa y eso está bien fuerte ajá entonces vamos a quedarnos con la pareja de las películas sí pero sepa que es una ilusión y ahora tú que te gustan mucho estas cosas o sea ellos o sea sí porque dices que a partir de esas historias que ellos inventaban ajá como que hubo muchas películas que también otros de ahí agarraron como a través de esta de estas cosas que ellos se inventaban también o sea ellos sí formaron como este mundo de las casas este embrujadas no para nada ya existían desde los 60 si nada más se encontró la forma de hacer dinero con ello ajá ok porque Hammer o el exorcista nunca decía historia verdadera ¿no? aunque el exorcista sí está basado en un caso de una posesión de un niño no de una niña pero no te lo no lo manejaban así nomás era una película de terror los Warren donde le dieron así en el como en el clavo fue en decir esto es verdadero Amityville verdadero ajá y se metían a la prensa y sacaban abusaban de la gente del que está en la corta entonces miren para que se hiciera bullicio y la gente fuera a verlo y es a eso se dieron cuenta que con eso puedes hacer mucho dinero que hijos de puta ajá entonces habían casos que digamos como la casa esta que sí estaba embrujada pero quién sabe qué pasó de a de veras a la casa de Amityville tal vez tiene algo por lo que pasó con The Feo pero no sabemos la verdad qué es verdad y qué no por culpa de los Warren porque en lugar de llegar a hacer un trabajo parapsicológico bien documentado llegan nomás a aventurar exorcismos y lo hacen un libro de hacer dinero pues qué inteligentes también o sea eso sí hablando de gente que ha hecho libros para hacer dinero como el libro de ustedes este va muy bien la ventana cómo va a ser libros bien bien si son gays vemos vemos la mentira mejor guardada del mundo veinte heterosexuales con hijos ¿no? no este ese también va bien pero ese libro sí vale la pena y es caso real ese sí es caso real porque es pues nos pasó pues es nuestra historia mentiste no es charlatana no vaya a ser que quieran hacer un capítulo de nosotros no claro que no no pero tenemos que ser todavía más leyendas legendarias así podrían no me pasas todo el caso ya no te pasas todo el caso pepe oh estoy triste lo siento no pero bien o sea padre o sea triste padre veo que literalmente yo también cuando cuando investigué a todos estos yo me di cuenta hace recientemente de nuevo y cuando me di cuenta también dije no no Amirio yo que sí con Amirio de veras a mirar la foto y el conjuro y no pero prefiero saber que todo esto es falso y luego saber lo que sí es de a de veras y para ir a encontrar la respuesta no dejo de creer no más ya sé que esto no es ¿te has encontrado con otras situaciones así? sí sí yo he tenido varias experiencias y todo ok o sea luego les platico o sea que de terror de fantasmas ay que miedo y cosas así son más sutiles que lo que lo que no hay sangre en las paredes ¿qué es eso? antes de despedirnos y todo eso de no sus proyectos redes todo hermana si en redes sociales nos encuentran como arroba pepeiteo en todos lados usted puede ir a youtube también a buscar pepeiteo ahí vamos a andar y pues tenemos la gira ahorita que viene que viene fuerte esto no es stand up o si vemos a partir del 13 de septiembre empezamos en toluca y de ahí usted ya puede entrar a pepeiteo.com.mx para ver que otras fechas lugares y comprar sus boletos y tienen lo que yo considero que es la mejor cuenta de instagram en todo el mundo la de el instagram de pepeiteo es hermoso está buenísimo lo veo y es de ¿cómo? ¿qué es esto? pues si es como se la robamos a Ariana Grande la idea todo es Ariana Grande digo de una vez para que apuntes en el caso pepeiteo el fraude de su instagram es verdad muchas gracias mucho gusto conocerlos muchas gracias por aceptar la invitación si espero que se hayan pasado divertido nos vamos a todas aprendiendo de fantasmas y exorcismo secuencia el exorcismo tiene que estar ratificado por el papa si no no cuenta super eso me lo llevo ya o sea me siento como que wey super ya sé algo ahora hay casos de emergencia donde no puede llegar la ratificación del papa pues el demonio va a salir rápido si pero de todos modos no mandas a un wey y te mandas dices lánzate a querétaro porque ahí querétaro están todos porque si no el demonio va a decir a ver la ratificación no la traes no me voy yo no me voy mira yo voy a esperar aquí hasta que el papa autorice con el sello papal no tiene el sello papal me voy a quedar aquí con el sello y necesito la otra copia y dos por favor si no yo me quedo en este cuerpo y un chaman por si acaso pues este fue nuestro podcast ha terminado se pueden ir a pistear palabra de bercebo los queremos mucho y nos escuchamos y vemos el próximo miércoles en leyendas legendarias bye chao pues ahí está ya tenemos a alguien más a quien odiar en el mundo del lobo paranormal warren trejo mismo tipo de calaña mismo tipo de cochinadas lo siento mucho las películas pues las películas siguen algunas siguen siendo buenas pero pues ya sabemos que es completamente fantasía si te cambia poquito estar viéndolos así todos amorosos y así sabes que ni de pedo y todas las historias pero las películas las pueden seguir disfrutando nomás olvídense la parte de de veras y pues llegamos a nuestra parte favorita donde nosotros les expresamos nuestro amor a todos que nos escuchan y ven dándoles saludos y yo quiero empezar por mandarle no un saludo quiero mandarle un respeto al podcast de duques y campesinos de carlos vallarta jonas fierro y coco celis los amamos les mandamos un respeto un respeto y traigo aquí también saludos para ale farías nilsa marcela toledo y a nancy no por desertora me hicieron esa nota como que deserto si nancy las abandonó entonces ya no se merece nada ah bueno no nancy no saludo también un saludo para el chat legendario al de telegram también hay uno en whatsapp y para los que comparten stickers hay también en whatsapp saludos para ustedes un saludo para you cert que me tuvo que deleterar fonéticamente su nombre si es you como en youtube y cert como en cert como el jabón pero con algo así cert para carlos adrián ameyayi y nayeli no se si es ameyayo o ameyali ameyali familia casimiro para mariposa nars para ser chlópez que fue su cumpleaños y le hicieron un pastel legendario no se si lo viste en el grupo antes de que muriera el grupo también para héctor carvajal para salvador.jpg que dudo que ese sea tu pedido real pero bueno para magaly rodríguez arrobitas y brenditas para los arkis garduño y eli un nada mas un tip para los arquitectos no construyan arriba de panteones por favor es fácil es fácil esa es como una regla de vida que debería ser obvia también para emilio valerio que cumpleaños feliz cumpleaños y también para pao sierra que la pararon de los ojos y como no podía ver nada nada mas escuchaba leyendas legendarias que buena forma de recuperarte que te recuperes rápido y que quedes bien de los ojitos y yo tengo aquí también saludos para adrián sabedore feliz cumpleaños también para marcela delie y lucerin no se si es un hombre de veras pero fue el que le dijo a marcela que escuchara el podcast para selene martinez y hugo lorenzana josefín castañeda a josefín castañeda me dijeron que te dijera que si tuvieras fe como un granito de mostaza eso dice el señor no se porque pero me pidieron que le dijera eso yo nunca he sabido cual señor es el que dice eso el del costal eso cambia todas las cosas a eliana y luis de hermosillo sorona sonora hijo no puede ser no puede ser maldita sea a fervavita y eli lorena lemus sallín y francisco garibay víctor ordóñez anaís pgz chávez sí cumplió hace poquito y a perdían tres y a todos los químicos biólogos que trabajan con ella y a brenda catalá creo que esos son todos los saludos y si están viendo traemos cachuchas a mí ya carta blanca nos mandó unas chéves y unas cachuchas gracias a todos ustedes ya los pueden dejar de molestar y ahora denles díganles gracias sí denles un like ahí a su carta no tienen que decir nada ya ya nomás piste en carta blanca porque está bien rica sí a mí también me dieron una gorra pero no me la puse porque no quería verme igual que tú entonces me puse una gorra que me dio un amigo mío que se llama Manuel y que tiene una marca que se llama Nariguri y está bien chido y está bien chida sí y también este recuerden nunca decimos esto pero suscríbanse sí pícanle suscribirse a la campanita denle follow en Spotify síganos en redes sociales y califíquenos cuando puedan en Apple Podcast pongan ajá siempre se nos olvida decir se nos olvidan pero es parte que nos ayuda muchísimo cuando que hagan eso especialmente eso de calificar y suscribirse y campanitas y todo y pues muchas gracias otra vez por acompañarnos en este bonito miércoles así es los queremos un chorro manténganse embrujados y curiosos y nos vemos y escuchamos el próximo miércoles en Leyendas Legendarias si quieren contenido exclusivo vayan a LeyendasLegendarias.com y suscríbanse y suscríbanse y suscríbete y suscríbanse